Siento ser De pasar tanto tiempo vacío sin beber tu aliento Yo no sé Si podré comparar el dolor con el sufrimiento ¿Cómo fue Que tu risa y mis sueños lo grabara el viento? ¿Cómo fue Yo no sé Quiero ver Que tu piel y mi piel se estremecen en un mismo encuentro Y poder Recorrer tu interior y exterior en un mismo tiempo Y sentir Que te tiende el deseo por sentirme cerca Punto a ti Punto a ti Huespe Huespe Tus caricias Huespe Huespe Mami Y ni pienses que el mar y la tierra cambiará mi suerte Ni la historia, ni el tiempo, ni hasta la propia muerte Nos podrán reclamar Porque no soy Porque no soy Tuya Huespe Caricia Mami Mami Así corazón Recuerda Tu único huespe 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 Gracias por ver el video.